El segundo año legislativo no será tan fácil como el primero para el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides. Según aseguraron los expertos, los sectores de las bases del liberacionismo vinculados a los alcaldes resentirán haber quedado con el PAC, que es su enemigo político. Creo que genera una molestia, sobre todo en un sector de la base territorial, con miras a unas elecciones municipales que creo que han marcado la jornada del día de ayer. Y con miras a que don Carlos Ricardo Benavides sea un próximo precandidato. Bueno, eso es una posibilidad también, quizá más allá del corto plazo, pero yo creo que principalmente pensando en las elecciones municipales que se nos avecina, es un mensaje muy, pero muy centrado justamente a esa dirigencia. Para don Carlos Ricardo puede significar una catapulta importante para la precandidatura, como usted lo ha señalado, doña Laura, pero también puede significar también un altísimo costo político para la misma precandidatura. Entonces, más bien yo lo pondría en función de esto que está diciendo Daniel, de ahí, de la cercanía y el ciclo político natural que tiene que ver con las elecciones territoriales ahorita, que empiezan en octubre de este año, para la conformación de los gobiernos locales a partir de febrero del próximo año. Los expertos aseguran que el mayor ganador del acuerdo entre fracciones para designar un nuevo directorio legislativo es el Partido Restauración Nacional. El directorio legislativo quedó conformado de la siguiente manera. Presidente Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional, vicepresidenta Zoyla Rosa Bolio del Partido Integración Nacional, en la primera secretaría Laura Guido del PAC, en la segunda secretaría Carlos Avendaño de Restauración Nacional, en la primera prosecretaría Paola Valladares del Partido de Liberación Nacional y en la segunda prosecretaría Roberto Vargas del Partido Republicano Social Cristiano.